Hola, mi nombre es Katia Zúñiga Solano, soy vecina de Montes de Oca y tengo 30 años de trabajar en banca. ¿Por qué invitaría? Porque todos deberíamos acercarnos a algo con lo cual nosotros tenemos mucha relación. Requerimos dinero para construir viviendas, para comprar nuestro vehículo, para administrar una empresa, para crecer en distintas maneras. Creo que también nosotros como banqueros tenemos una misión y la misión es que cuando usted se acerque a mí se sienta recibido, se sienta escuchado y ante todo hable su lenguaje y no el mío. Con un conocimiento adecuado, explicado adecuadamente al lenguaje de las personas, eso es lo que nos va a permitir que también la gente se acerque con tranquilidad y sin ese paradigma que tenemos. Creo que en la medida que nosotros demos la importancia a la persona que tenemos enfrente y en esa medida en que yo también me sienta escuchado, las cosas van a fluir con naturalidad y no significa que yo estoy en una posición mayor de conocimiento que otro, pensándolo desde el punto de vista de la banca.